El día de hoy vamos a ver 5 formas en las que podemos evitar o salir del bloqueo creativo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos una vez más al canal. Como pudieron ver en la introducción del video y como les compartiré ahora, hoy vamos a ver 5 consejos, 5 tips que a mí me han funcionado o cómo yo evito o salgo del bloqueo creativo. No quiero que este video sea muy largo, entonces vamos a comenzar. Espero que les ayude y que les guste. Esta es la ilustración que vamos a estar utilizando para este video. La verdad es que me gustó mucho y como muchos ya saben, lo que yo hago es hacer el boceto y encima pongo la hoja que voy a estar utilizando con ayuda de la tableta de luz. Esto prende y paso el boceto porque así la hoja que utilizo para la ilustración no se daña. Yo la pego con esta cinta de aquí que es cinta de pintor o masking azul. Lo que es esto es que tiene menos pegamento. De todas formas yo les recomiendo que agarren un cachito y en su ropa lo vayan pegando y ya nada más después lo pegan aquí porque así no se daña la hoja. Y eso es todo. Comenzando a delinear y platicando aquí un poco, ¿qué es el bloqueo creativo? ¿Cómo lo podemos definir? Para mí es esta sensación en la que nos sentimos atrapados, queremos dibujar. A lo mejor sí tenemos ganas o incluso perdemos las ganas porque no sabemos qué hacer, sentimos que nada nos sale. Eso es en mi caso, que quiero dibujar pero siento que nada me sale, siento que no dibujo o no me siento inspirado. Y para esto les quiero compartir la primera cosa que yo hago que es descansar. A mí me gusta mucho dibujar, dibujo casi todos los días pero también si tenemos mucho tiempo explotando nuestras ideas al máximo lo que puede pasar es que nos aturemos tanto que no sepamos ya para dónde ir, qué hacer y todo lo podemos ver como igual o sentir igual. Entonces descansar es muy importante, reconocer los logros de los dibujos anteriores y tomarse esos minutos, esos momentos para descansar. Este de descansar va anclado a otro pero ese lo veremos más adelante. Siento que esto ya está tomando muy muy buena forma, me encanta este gatito, aún falta aquí un círculo en su ojo y sus pestañas y me encanta esta carita, va a estar en llamas, que arda todo. Otro de los consejos que les quiero dar y creo que es muy importante es buscar inspiración y experiencias. Siento que este, más bien siento que todos son muy importantes pero a mí este es de los que más me gustan porque me refiero a experiencias no solo por ejemplo ir al cine, ir al teatro, ir a museos. No, sino también experiencias pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Vamos a empezar por las pequeñas que puede ser ver una peli que te guste, ver una peli nueva, algo que normalmente no verías. Puede llenarte de inspiración, que te permita buscar ideas, una que ya has visto que sabes que te pone de buenas, que te hace sentir feliz, que te puede llenar de diferentes puntos de vista. Cualquier cosa es válida. Practicar algo que te guste, música, un deporte. A mí por ejemplo me encanta bailar y bailar me ayuda a que mi mente se despeje, me siento como tan ligero. Y extrañamente es cuando se me ocurren muchas ideas de dibujo, comer algo que te guste. Entonces les digo, este tipo de experiencias pequeñas son muy útiles y también experiencias grandes como les decía ir al cine, ir al teatro, ir a un museo, buscar cómo otras personas interpretan las cosas, ver diferentes puntos de vista. Nos va a ayudar muchísimo de verdad a que nos sintamos inspirados, a querer crear cosas o a mí esto me pasa y creo que puede ayudarles un poco. También pasar tiempo con su familia, salir con un amigo, con una amiga. Son este tipo de cosas las que nos ayudan a enriquecernos, a sentirnos completos, a sentirnos felices. Y creo que cuando uno está en ese estado de felicidad, de inspiración, se ve muy plasmado en el dibujo. Entonces el primero es descansar, el segundo es buscar experiencias, este tipo de cosas que nos llenen. Y el tercero, al menos desde mi punto de vista, es forzarse a dibujar. Esta carita define cómo me siento, ¿no es cierto? Les quiero contar y como les decía del próximo consejo, el número tres es forzarse a dibujar. Esto puede sonar algo intenso, algo rudo, pero creo que es cierto porque muchas veces a mí me ha pasado que lo que tengo es ya sea miedo o flojera de hacer las cosas. Y estas dos cosas, la flojera, el miedo, son de los peores enemigos de hacer cosas increíbles. Esto lo aprendí en un libro, o más bien en varios libros que he leído, es nosotros por evolución, por genética, somos flojos. Nuestro cerebro quiere las cosas fáciles y este tipo de cosas son de tiempo, de estar ahí bastante rato. Entonces tenemos que tener esta parte de, ok, ¿cuándo tengo que descansar? ¿Y cuándo lo que tengo es flojera o miedo y tengo que forzarme a hacer las cosas? Porque me ha pasado, y les digo, esto es bajo mi experiencia de lo que yo creo, que no quiero hacer un dibujo que digo, no, qué flojera o no, no va a quedar cool, mejor no hago nada. Y termino armando el dibujo, termino armando el proceso. Entonces, esto yo se los quiero decir, de verdad, creo que puede sonar rudo, puede sonar duro, pero fuércense a hacer las cosas. Muchas veces, ese miedo, esa flojera, puede ir disfrazado de cansancio incluso, o nos sentimos cansados por pensar en la idea de no querer hacerlo. Y solo es comenzar, y ya llevamos más de la mitad del camino recorrido. Ese es nuestro consejo número tres, fuércense a hacer las cosas, crean en ustedes, de verdad que se puede. Y de verdad que, a veces, es este miedo el que no nos deja avanzar. Pero una vez que comienzas, eso es otra, les paso un consejo extra. Una vez que comienzas a hacer las cosas, es más fácil hacerlas, porque lo más difícil es empezar. Una vez que empezaste, es más fácil agárrate comida de hilo de media y decir, ya empecé, tengo que acabar. Qué increíble está quedando, por acá tenemos al sin cara, acá tenemos una vejita, el mundo, un gatito, una cara en llamas. Me encantó esta carita. Vamos a pasar a nuestro cuarto consejo, que es probar estilos y técnicas diferentes. Esto les va a ayudar bastante para poder combinar técnicas, no solo para ayudarlos a salir del bloqueo creativo. Porque cuando conocemos distintas técnicas, las podemos mezclar y crear cosas de verdad increíbles. Cuando combinamos, por ejemplo, marcadores de alcohol con marcadores de acrílico, se crean cosas bastante, bastante locas y quedan muy, muy padres. Pero volviendo un poco más a lo que va el consejo, cuando nosotros probamos distintas técnicas, podemos encontrarlo como un respiro de a lo mejor lo que sentíamos que estábamos haciendo muy repetitivamente o si nos sentíamos algo perdidos en lo que estábamos haciendo. Tener distintas técnicas nos va a ayudar como a tener ese cachito de aire fresco y poder respirar un poco de lo que estábamos haciendo, sentirnos como renovados. Además, como les digo, les va a ayudar mucho porque si ustedes conocen distintas técnicas, algo que yo hago mucho es colorar con marcadores de alcohol y agregar luces con marcadores de acrílico o con plumas de gel. Esto yo nunca lo había hecho y nunca lo había pensado hasta que un profesor me dijo oye, si tú combinas distintas técnicas como estas dos, puedes crear cosas muy, muy increíbles. Y me lo empecé a intentar. La verdad es que queda muy, muy padre, queda muy increíble. Entonces eso se los recomiendo también bastante. Prueben, experimenten, no tengan miedo de equivocarse. Si nos equivocamos no pasa absolutamente nada. Simplemente tenemos que repetirlo. Sí, toma tiempo, pero para eso practicamos, estamos aprendiendo. Es un proceso paso a paso. Y ahora sí, vamos con el último consejo. Ya estamos por terminar y ahora les quiero pasar uno de los mejores consejos que creo que me ha salvado la vida y es anotar mis ideas. Hay un nombre que yo leí en un libro que les recomiendo mucho. Este libro se llama Roba como un artista de Austin Kleon, si no me equivoco. Es un libro buenísimo y aquí te dice que hagas como un archivo morgue. Él lo llama de esta manera. Yo lo que voy haciendo, por ejemplo, es anotar mis ideas en hojas y tomar screenshots. Tengo una carpeta específica en el teléfono donde tomo screenshots de ideas que quiero hacer, de cosas que quiero meter en mis dibujos. Entonces se los recomiendo muchísimo. De verdad que sí ayuda bastante. Aquí tengo ideas de próximos videos. Y de verdad, anótenlo. Para este dibujo fui anotando en mis notas del teléfono cosas que quería meter, cosas que quería hacer. Y les juro que va a ser la vida más fácil porque cuando sientan que no tienen para dónde ir, que no hay inspiración, que se acabaron las ideas, pueden ir a ese archivo o a esa carpeta y ¡pum! Es como una lluvia de inspiración porque cuando no sabemos ya qué hacer, vemos que hay ahí tantas ideas. Y al menos en mi caso y de amigos o compañeros con los que hemos compartido esto, les pasa igual. Entonces el siguiente y último consejo es hagan un archivo, una carpeta donde puedan anotar sus ideas, donde puedan guardar imágenes, cosas que los inspiran. Incluso si no son para el mismo momento, dentro de poco, eso es otra, si tienen una gran idea, pero en ese momento a lo mejor no sé si están trabajando en otro proyecto o quieren hacer otra cosa, la pueden guardar para después y la ven ahí después y dicen oye, yo quería hacer esto y es más fácil porque muchas veces si no lo anotamos, si no lo guardamos, pues se pierde en el olvido. Ese es nuestro último consejo. Los dejo con el resultado de este lineart. Voy a seguir esto en mis redes sociales, en los shorts de aquí de YouTube y en TikTok e Instagram, en los Reels. Entonces, los dejo con eso. Ahorita nos vemos. Estos fueron los cinco consejos que yo puedo darles bajo mi experiencia, bajo lo que me ha pasado a mí sobre el bloqueo creativo, cómo poder evitarlo o salir de él, porque es una sensación de verdad, creo que muy, muy molesta, sentirse atrapado, atascado, atorado. Entonces, espero que les ayuden. Desde luego, esto es bajo mi experiencia, mi perspectiva. Espero que puedan transformarlos a cómo se sientan, a lo que a ustedes les pase y que de verdad les ayude mucho. Aquí está ya el resultado del día de hoy. La verdad es que me gusta mucho. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Pero antes de eso, esto lo estoy grabando un par de días después porque me piqué en el dibujo y lo terminé. Acá tengo el color. Ese lo estarán viendo en otro video. Aquí tengo el lineart. Lo imprimí porque yo siempre guardo los linearts de mis trabajos. Les practicaré más en otro video de este proyecto. Pero bueno, han pasado algunos días desde que terminé el dibujo, pero se los voy a enseñar a continuación. Aquí tenemos a Yelan Art. De verdad, esta carita me define en todo su esplendor. Es mi modo de vida, gritar así. La verdad es que me gusta mucho. Y como les digo, esta es una impresión porque me piqué en el dibujo. Les voy a enseñar un poquitito del color. Ahí está. Lo verán en el video de la siguiente semana. Recuerden que videos todos los domingos. Pero es que me piqué, la verdad, no supe en qué momento y lo acabé. Y cuando lo recuerdo dije, no grabé el proceso. Digo, no grabé el final de este. Pero es lo que hay. Este es el resultado. De verdad, espero que les guste. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y les recuerdo, el bloqueo creativo es un proceso muy personal. Es algo que nos puede pasar a todos. Nadie está exento de que le pase. Pero hay que abrazarnos. Hay que aceptar este proceso. Y saber cómo llevarlo. De verdad, encontrar las formas que a nosotros nos ayuden a llevarlo. Es muy útil. Ahora sí, eso es todo por el video del día de hoy. Es un video muy cortito. Algunos consejos o tips para sobrellevarlo. Me lo han preguntado por redes como Instagram, Facebook, TikTok. Y se los dejo por aquí. Si no me siguen en esas redes, los invito. Porque subo mucho contenido. Risa, consejos. Un montón de cosas dinámicas con ustedes. Entonces, espero que les guste. Les enseño el resultado un poquito más de cerca. Creo que ahí se ve perfectamente. La verdad es que me gusta bastante. Y no tengo nada más que decir. Les deseo un increíble día. Pásenla muy, muy bien. Los quiero un montón. Adiós.